Poder Judicial impone cuatro años de prisión suspendida al congresista Raúl Doroteo Carvajo El Poder Judicial impuso cuatro años de prisión suspendida al congresista Raúl Doroteo Carvajo por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. A través de sus redes sociales, dicho poder del Estado detalló que la sentencia fue expedida este lunes 14 de noviembre por el Juzgado Unipersonal de Corte de ICA. Juzgado Unipersonal de Corte de ICA impone cuatro años de pena privativa de libertad suspendida congresista Raúl Felipe Doroteo Carvajo por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Se lee en la cuenta de Twitter del Poder Judicial. En diciembre del 2021, la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones denunció al parlamentario ante la Fiscalía por presuntamente haber mentido en una declaración jurada del año 2013, cuando consignó que había culminado los estudios de la carrera Sistemas e Informática en la Universidad San Ignacio de Loyola. El reportaje realizado por Panorama reveló que Doroteo Carvajo nunca postuló a dicha casa de estudios, no se encuentra registrado en su base de datos estudiantil y tampoco recibió ninguna clase de esta universidad. Como se recuerda, Raúl Doroteo también ha sido denominado como uno de los niños grupo que habría coludido con el gobierno del presidente Pedro Castillo en las licitaciones irregulares del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando el exministro Juan Silva estaba al mando. Ya la justicia tomó una decisión a la que Raúl Doroteo deberá someterse. ¿Crees que merecía esta penalidad? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Bye.